Quiero que sepan la historia del cimarrón Quiero que sepan la historia del cimarrón cuando sufrió Cuando América llegó saber por qué se rebelizó Corrían los años de 1590 Cuando a Cartagena llegó un negro llamado Ben Corbiopo Corrían los años de 1590 Quiero que sepan la historia del cimarrón cuando sufrió Cuando América llegó saber por qué se rebelizó Corrían los años de 1590 Cuando sin familia se vio el camino del monte escogió Y comenzaron los valenques comenzó su rebelión Con palo, hacha y machete el negro también se ardó Domingo un hombre castellano lo que nunca él aceptó Y el origen de su raza hasta la muerte defendió Zulubes, Pantubes, Mandingas y Yorua Fueron 150 años de maltrato y adversidad Fueron 150 años para saber de su libertad Música Tengo que hacerlo del cimarrón cuando buscó su liberación Cuando sintió el yugo opresor monte adentro se volvió un león Tengo que hacerlo del cimarrón cuando buscó su liberación Cuando sintió el yugo opresor monte adentro se volvió un león Música Tengo que hacerlo del cimarrón Con palo y machete en mano hasta el monte se metió Tengo que hacerlo del cimarrón Y emulando la leyenda dijo de nuevo aquí estoy yo Tengo que hacerlo del cimarrón Salceros y botuneros aquí mi bomba sonó Tengo que hacerlo del cimarrón Tengo que hacerlo del cimarrón Música 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 Tengo que hacerlo del cimarrón Funtillita que rumpita Funtillita Tengo que hacerlo del cimarrón Quisiera sacar fuerzas y golpearme en Sansón Tengo que hacerlo del cimarrón Y coger la bandera de la emancipación Tengo que hacerlo del cimarrón Con mi salsa, con mi rumba que bonita Tengo que hacerlo del cimarrón Tengo que hacerlo del cimarrón Tengo que hacerlo del cimarrón Cuando buscó su liberación Cuando sintió el yugo opresor Monte adentro se volvió un león Subtitulado por Jnko de Jnko de Jnko Iberta